La consejera espiritual Profesora Jimena cuenta con 25 años de experiencia. Pondrá el amor de tu vida a tus pies en corto tiempo. Cura enfermedades desconocidas, brujerías y magia negra. Te puede enseñar el rostro de la persona que te ha hecho daño. Hace protecciones para ti y tu negocio. Lectura de cartas de tarot. Absoluta seriedad y discreción. Abierto todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche. No esperes más. Hoy es tu día de suerte. Llama ya. Llama ya.